ISTE informa. ¿La saliva es el único medio de contagio del COVID-19? La saliva es el medio donde está transportándose el virus cuando sale de nuestro cuerpo. Las secreciones en general, no solo la saliva, también la rinorrea, el moco, también puede contener partículas virales. Entonces, las secreciones humanas, es decir, por eso hablamos más de saliva, porque es de lo que más tenemos. Pero en sí, las secreciones pueden generar esta presencia del virus. ¿Tenemos algún riesgo de contraer COVID-19 con el contacto sexual? Para COVID-19, pues con los besos. En este sentido, no es una enfermedad de transmisión sexual. Más bien aquí, el riesgo es por contacto precisamente con secreciones salivas de la persona. Si estuviera enferma, pero pues es prácticamente el mismo riesgo de adquirir una influenza y de adquirir una o cualquier otra enfermedad respiratoria. Pero no es una enfermedad de transmisión sexual netamente. ¿Se puede contraer COVID-19 mediante una cortada? No es de transmisión por inoculación sistémica. Gobierno de México